Si el cambio hubiese calado en el país, ellos pudieran hablar, pero a ellos todo le ha salido fallido. El cambio ha sido al revés, y aquí se está robando más que cuando los gobiernos del PLD, lo que pasa es que son silentes por debajo, y no lo quieren descubrir porque la justicia está a favor de ellos. Eso es lo que está pasando. Cuando aquí derrope toda esa Pandora, mire, hasta los limpiabotas, campreso, todo campreso, que van a tener que hacer fortaleza nueva para ellos. Ah, pues ellos creen que el país anda bien, en la mente de ellos que la cosa está, y Ale sabe porque Ale está en la ciudad y sabe cómo está el país, cómo está la cosa. Lo que pasa es que ellos se hacen eco de la cosa, porque ellos creen que hay tontos, ellos no son tontos, mi hijo. Y dice Cristo, sabio es el que se sabe salvar. Y ustedes como gobierno, no sabio salvarse, porque el país lo está llevando el diablo. Aquí estamos bien, en los campos. Sabio es el que se sabe salvar. Vean cómo está esos países, cómo está Bukele en su país. En Colombia, un gobierno que llegó nuevo, lo que está haciendo ese presidente, tirado a la calle, en contra de los criminales, en contra de los matones, y dice que va a hacer a Colombia. Y así tiene que hacer aquí en este país. Venir los gobiernos a favor del pueblo, para que el pueblo coma barato, para que el pueblo se sienta bien, para que los hospitales tengan medicina. Que oiga, hasta la jeringuilla la están poniendo, usándola. Después que la usan la jeringuilla, la están usando porque la jeringuilla hay en los hospitales. Oiga eso, nunca se hubiese visto eso. Usar una jeringuilla dos veces. María Santísima, adiós. Gracias. Gracias.